Buenos días comadritas, el día de hoy es 9 de febrero, estoy bien contenta, hoy amanecí de un gran humor, con un poquito de dolor de cabeza físicamente, no muy bien comadritas, pero contrarrestando con la energía y la buena vibra del día, porque el día de hoy mi niño cumple 9 añitos, mi dancito hermoso, entonces para mí, es un privilegio verlo crecer ya 9 años conmigo. Comadritas, hace 9 años lo sacaron de mi pancita, entonces estoy bien contenta, no les he platicado comadritas, Dan es un bebé arcoiris, ¿por qué le llamo bebé arcoiris? Para las que no conocen el término, bueno bebé arcoiris es el término para los pequeños que vienen después de sufrir una pérdida, yo perdí unos gemelitos antes de mi dancito, Desgraciadamente no se lograron mis niños, yo quedé embarazada al tiempo de que me casé, luego, luego, estaba yo muy jovencita, mi cuerpo no estaba preparado para tener bebé, y solamente aguanté 6 meses de embarazo, casi se me va la vida y también, y la matriz, se me rompió la fuente, Los niños nacieron vivos, sin embargo, estuvieron muy poquito tiempo con nosotros, estuvieron internados, y pues no sobrevivieron, eran muy pequeñitos, falla pulmonar, este, bueno, Entonces, pues fue un momento muy gris y muy oscuro para nosotros como pareja, para mi esposo y para mí, éramos muy jóvenes, no entendíamos ni los designios de Dios, nos decían, ya son angelitos, y nosotros, ¿qué? No, este, no entendíamos nada de eso comadritas, ya les hablaré de eso en otro momento, Porque es una, un tema muy triste para nosotros, que casi siempre evitamos mencionar, porque si nos da un poco de tristeza, sin embargo, cuando Dan vino a nuestras vidas, vino a llenar nuestro mundo de colores, y tal como Dios, este, dijo cuando el diluvio y con Noé, extendió un hermoso arco iris como promesa, de que no iba a haber nunca más una tormenta que destruyera el mundo, una tormenta con agua, un diluvio nuevamente, que nunca más destruiría la tierra por medio del agua, Entonces, este, de esa manera igual, este, se le llama bebé arco iris a los bebés nuevos que vienen, porque, pues vienen después de una gran tormenta, ¿verdad? Entonces, este, pues nos vino a iluminar la vida, este muchachito, él es, él es ese tesoro tan anhelado, cuando nos enteramos de que estábamos embarazados de él, este, fue un momento tan preciado para nosotros, que atesoramos, y era un momento tan especial, este, nos cuidamos muchísimo, Mi, mi, mi esposo todo el tiempo me consentía, ay no, fue hermoso el embarazo de mi pequeño, entonces, este, bueno, pues cuando lo vi por primera vez, cuando lo sacaron de mi vientre y lo vi, y ay, mi muchachito fue hermoso el momento, y bueno, no puedo creer que de eso ya son nueve años, comadritas, ya nueve años que Dan está con nosotros, alegrándonos la vida, alegrándonos nuestra historia, Entonces, estamos súper felices, y bueno, pues el día de hoy no le vamos a festejar porque cayó jueves, es entre semana, y aparte, pues, pues es el día que menos dinero tenemos, entonces, este, pues ya le dijimos que le vamos a celebrar el domingo, Pero sin embargo, el día de hoy viene mi hermano, él está trabajando en el segundo turno, entonces, está libre las mañanas, va a venir, y mi papá me dijo, sabes que yo invito los tamales, vete por unos tamalitos, y este, invita a tu hermano, entonces va a venir, voy por los tamales porque, porque ya va a ser hora, entonces, ay, hoy no, estoy contenta porque hoy no voy a hacerte desayunar, este, ay, no, es que si pesa diario, 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 no más pensarle, ay, comadre, estoy bien contenta con mi cabello, Miren, no sé si la cámara le hace justicia al brillo que tengo, a la sedosidad, y al desenredo, que está bien lisito mi cabello, yo le paso la mano así, y este, y no, sin un solo nudo, y no me he cepillado el cabello, comadritas, me desperté, me puse la ropa, y tal como me desperté, les estoy mostrando, y miren, qué bonito se me ha recuperado, ya no lo voy a teñir, no lo quiero teñir, ya, ya, lo estoy cuidando mucho, entonces, este, y lo veo ahorita, y lo toco, y no puedo dejar de tocarlo, de lo suavecito, porque nunca lo había tenido así, desde como los 12 o 13 años, yo creo que antes, sí, como 12 o 13 años, fue la última vez que sentí mi cabello así, porque después me lo empecé a pintar desde muy chiquita, desde adolescente, y ya siempre lo sentía, yo lo tocaba, y hoy se sentía como rasposo, y ahorita lo toco así, y se siente bien suavecito, y aparte el brillo, comadritas, el brillo, miren, la sedosidad, el movimiento, me siento como en comercial de shampoo, pero con el cabello cortito, y bueno, pues ya me voy, comadritas, vamos por los tamales, porque si no se acaban, está haciendo muchísimo frío, comadritas, bueno, la verdad es que diario está amaneciendo frío, incluso caen heladas, pero, pues como vamos en plan de hacer ejercicio, pues como que ya vamos calentados, ven que les digo que temprano hacemos yoga, y después de la yoga, bueno, yo más que nada, si los niños se levantan temprano, igual les digo que hagan conmigo, y después nos vamos a ejercitar al parque, pero este, pero hagan de cuenta que, pues ya va uno como entrado en calor, y que las apurantes, y que apúrate, porque ya se nos hace tarde, y que ponte los zapatos, y todo eso, entonces como que le da calorcito al cuerpo, el estrés del momento, no la adrenalina, y entonces, este, pues ya regresamos, este, calientitos, verdad, ya salimos, este, sin nada de frío, y ni lo sentimos, pero hagan de cuenta que, este, hagan de cuenta que ahorita, que pues este, me levanté, y sin estrés, porque ya sabía que hoy no íbamos a ir a ejercitarnos, porque vamos a, estábamos esperando a mi hermano, este, comprar los tamalitos, que creo que si nos hubiera dado tiempo, a ver, espérenme, me van a poner copybite, creo que aquí ya no se escucha la música, y este, y si le estaba yo diciendo comadritas, y pues hagan de cuenta que, ay, que ahorita pues este, si nos hubiera dado tiempo, pero nos hicimos los locos, la verdad es que, ya nos cansábamos comadritas, ya, ya, estábamos este, tirando la toalla, ya, ya, ya andamos queriendo renunciar, ah, no, no es cierto, no se rinda, eh, sí, sí queremos, pero, aquí es donde viene el, la fuerza mental, no te rindas, pero bueno, por hoy sí, descansamos, es el cumpleaños, años de Dan, este, ahorita vengo a, a comprar los tamales, y este, y pues después de eso, ay, me da risa, es que, fíjense que aquí no es muy común, que tú veas gente grabando, y blogueando, ¿verdad? este, casi no, no se ve, no es común, no es común que se haga eso por acá, entonces, pues toda la gente se me queda viendo bien extraño, y me da vergüenza, y me chiveo, porque todo el mundo se me queda viendo, como si estuviera yo loquita, hablando yo sola, y después viene el teléfono, y ya se quedan pensando, no sé qué piensen, y ya se quedan, este, pensando, bueno, creo que no está loca, a lo mejor viene hablando por teléfono, pero este, pero sí, por eso casi igual no les grabo en la calle, comadritas, porque sí me da harta vergüenza sacar el, cuando vamos a la despensa, en el tianguis, en, en el aurrera, en las 3D, ay, todavía no se ponen los de los tamales, se retardan en ponerse, comadritas, se ponen ya bien tarde, a ver si se van a poner hoy, porque qué creen, que no veo ni gente formada, porque a veces todavía no se ponen, ya son las nombres de la mañana, pero a veces, háganme cuenta que no se ponen, pero hay un chorro de gente formada, y ahorita no veo nada de gente formada, entonces digo, ¿será que hoy no hacen? Me duele mi cabeza, comadritas, me duele mucho, la verdad, este, me debía haber tomado una pastilla, pero, como no tenía nada en mi estómago, y pues normalmente yo tomo aspirina, que es ácido, así, pues no, este, pues me, este, no quiero que me dé unas agruras bien fuertes, este, ay, me re chivea, que se me quedan viendo, comadritas, y bueno, pero fíjense que, por ejemplo, ahorita pasa una muchachita, una jovencita y bien discreta, nada más se me queda viendo como de rojo así, de, se voltea, pero las señoras, no, buenos días, pero las señoras, se me quedan viendo más, así como de, y no me quitan la mirada encima, bien fija, bueno, ya llegué, ya están lavando, entonces quiere decir que ya van a estar los tamales, ahorita en un ratito, y este, y ya me regreso a, pues a poner el café, un cafecito, y para los niños un chocolatito, hola, comadritas, buenos días, ay, vengo despertándome, déjenme prendo la luz, ya nos vemos un poquito mejor, ay, este, se acaba de ir mi esposa a trabajar, y yo me vine a recostar un momento a la cama calientita y a tomarme mi tecito, hoy estoy tomando de té limón, ya se me acabó el té de pitaya, entonces ahorita estoy tomando de té limón, está muy sabroso, y bueno, pues, ya ayer ya no les terminé de grabar nada más, porque, bueno, estuvimos platicando bien a gusto y bien ameno con mi hermano, estuvimos platicando de nuestros nuevos proyectos, de lo que queremos hacer, este, pues de mi mamita, y cositas, ¿verdad? de, este, es muy refrescante una plática entre hermanos, con mi papá, ¿verdad? y bueno, eh, también, ya como ayer fue el cumpleaños de Dan, este, pues ya como que me empezó a dar el bajón, y cuando se fue mi hermano ya no me dieron ganas de hacer nada, entonces ya no hice nada en la casa, comadritas, toda la semana he estado córrele, con los trastes, con las actividades de la casa, para allá y para acá, pero ya, este, mi cuerpo llegó a un límite donde ya necesitaba yo un descanso y un respiro, porque ya no le podía, comadritas, y luego, que temprano el ejercicio, el yoga, luego ir a dejar a los niños a la escuela, regresar por ellos, ir por mi esposo al trabajo, regresar con él, y todavía pasábamos a comprar algo que a la horrera, que así, entonces, pues, la, francamente, francamente, comadritas, como que me desdiané mi cuerpo, ya no quería dar pa' más, entonces, ya, este, hasta ahí llegué, dije, ya no le puedo, y ya no hice nada, comadritas, el día de ayer me puse a prender la televisión y encontré una serie en Netflix que se llama, ay, no me acuerdo del nombre, comadritas, se llama Amor Inquebrantable, no, este, El Interés del Amor, creo que sí, algo así, pero es una serie coreana, es un drama, y este, una novela, como les digo yo, es una novela coreanita, y se trata de, que ya está en los huesos prácticamente, porque ya no puede ni comer, va al psicólogo, y es por el estrés, la depresión, aparte, creo que, pues, apenas la estoy empezando a ver, entonces, creo que, este, este, tuvo un accidente, no sé, con una muchachita, una vida muy triste que tuvo el profesor, pero a la vez, parece ser que se va a enamorar de una señora que se dedicaba al hatball, no sé qué es eso, pero es un juego, creo, de pelota, se me hace como voleibol, no sé qué es la verdad, pero una señora que se dedicaba a eso, y se le murió su mamá, y la dejó con un hermano discapacitado, y a la vez tiene una niña, este, bueno, su hermana, que era muy irresponsable, les fue a abandonar, el mismo día que falleció su mamá, les fue a abandonar a su sobrinita, porque ya no la quería cuidar la mamá, entonces, este, ya la, este, entonces, pues, la señora se queda con su sobrina, bueno, la muchacha en ese momento era una adolescente, se queda con su sobrina y con su hermano discapacitado, con el tiempo, cuando la muchacha se hace cargo de ellos dos, este, pues, la niña le dice que, pues, siente feo que las demás niñas que van sus mamás por ellas, y le dice que ya no le quiere decir tía, que sí le puede empezar a decir mamá, y entonces la, la muchacha acepta que la niña le diga mamá, entonces esto la lleva a adquirir una responsabilidad, más allá del criar a su sobrina, sino que, pues, una responsabilidad moral, porque ya está, no sé si todavía en la actualidad, pero en la serie, en la serie está ambientado a una época, y no sé si todavía, o sea, que está muy mal visto ser madre soltera, entonces, este, entonces, pues, ella acepta que todos, este, pues, le hagan burla por ser madre soltera, le hagan menos, este, hacer señalada por el dedo por criar a su sobrina y dejarla que le diga mamá, entonces, este, después una de sus mejores, en la novela, que la gente así bien chismosilla le empieza a lanzar el veneno a la señora, ¿no?, para hacerla sentir mal, entonces, este, pues, al final, este, ella nunca le había mandado a su sobrina, a su hijita, a clases particulares, la niña es súper inteligente y es súper dotada, entonces, ella como puede, saca excelentes calificaciones, sin embargo, no es de las mejores, porque no, porque la mayoría, se está rezagando porque la mayoría de los alumnos van a escuelas, o sea, aparte de la escuela, van a clases particulares y ella no, entonces, ella como que se está rezagando por esa razón, entonces, le pide que, por favor, la mande ya a clases particulares, porque ya no puede, ya las necesita, se está rezagando y no quiere ser la última en su clase, va a hablar con los directores y, efectivamente, les dicen los profesores que su hija es de las mejores alumnas, es de las mejores alumnas del instituto, pero que no tiene tiempo, ni, no puede, este, explotar sus capacidades, porque, pues, este, el sistema educativo básico de la escuela, pues, no, no, no es, no da para más, entonces, tienen que tener cursos extras. Entonces, esta señora se pone las pilas y dice, voy a inscribir a mi hija en el, este, con el, este director, con el, este profesor estrella de las matemáticas, y se va a inscribirla y lo logra, pero, pues, resulta que, pues, ellos ya habían tenido un altercado en el pasado, entonces, ahora se vuelven a reencontrar, y también, al mismo tiempo, ella es dueña de un restaurante, y el señor, que, pues, ven que sufre de depresión y ansiedad, no puede comer, no puede pasar bocado, porque luego, luego que come, lo vomita, entonces, descubre que solo la comida de la señora le sienta bien. Entonces, ellos tienen que, este, pues, que arreglar sus problemas entre ellos que tuvieron en el pasado, para que el señor acepte enseñarle a su hija, y a la vez la señora acepte alimentarlo, y, bueno, pues, ya saben, ¿no? Yo creo que ahí, ya, esa es la historia, y ese es el resumen de los dos primeros capítulos que vi el día de hoy, porque ya no hay más. Se estrenan cada domingo en Netflix dos capítulos, entonces, ahorita tienes que esperar hasta el próximo capítulo para volverlos a ver. Pues, ahí estoy un mar de llanto, chilli, 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 viendo los capítulos, porque me empezó a dar como, como así, no sé, como que me empezó a dar sensibilidad en ciertos puntos y en ciertos aspectos. Entonces, esto es bueno. Ya no hice nada ayer, comadritas. Ahí me la pasé pegada viendo la televisión. Entonces, ya me llegó la hora de ir al mandado. Entonces, ayer, este, luego, luego que llegó mi esposo, me puse a hacer mi lista de las cosas que necesito y que voy a comprar para no gastar de más. Porque a partir de ahorita empezamos en etapa de ahorro, entramos en etapa de ahorro. Bueno, comadritas, el día de hoy les voy a mostrar un poquito de mi organización y de mis gastos y de mis ingresos y todo eso, ¿verdad? Bueno, mi esposo gana un sueldo. Ha sido modificado a lo largo de los años, ¿verdad? A lo largo de los años, este, mi esposo, ahí donde está trabajando en este momento, ya lleva 13 años seguidos trabajando ahí. Ya tiene 13 años ahí. Porque antes de eso, igual ya había trabajado una temporada ahí, pero se salió y se fue a vivir, pues, a otro lado. Se fue para otro estado, ¿verdad? Cuando él era soltero todavía. Y después, el año en que él se casó conmigo, en ese año, él recuperó ese trabajo. Y cuando lo recuperó, y cuando lo recuperó ese trabajo, este, pues, de ahí se casó conmigo después, un tiempecito después. Como un año después, se casó conmigo y, pues, ya no volvió a salirse de ese trabajo. Ahí es donde ha trabajado todo nuestro matrimonio. Entonces, pues, su sueldo se ha modificado. Ha pasado por varios, este, pues, por varios aumentos y todo eso. Al punto de que, bueno, pues, mi esposo estaría ganando lo que equivaldría más o menos, más o menos, a unos dos salarios mínimos de aquí de México. Oigo, la campana de la basura. Ya no tarda en pasar para acá. Como yo creo que unos 10, 15 minutos y ya llega aquí. Así que, ahorita ya la voy a sacar la basura. Mi esposo, él es el encargado de la basura. Ya sé que parece cliché. Pero la verdad es que él es el que saca la basura. Entonces, me la deja preparada ya en el patio junto a la puerta. Ya nada más para que yo la saque a la banqueta cuando voy a pasar el camión de la basura. Antes me la dejaba ya en la banqueta a mi esposo el día de basura. El día que pasa. Pero la cuestión es que aquí tenemos problema de que hay muchos perros callejeros. Entonces, y a un condueño, a un condueño a veces también hay perritos que pues los dejan afuera, los sacan afuera de la casa durante el día y los dejan en la calle. Y bueno, pues los perros deshacen la basura, muerden las bolsas y hacen un tiradero ahí. Entonces, pues espero, entonces ya no me deja ahí la basura a mi esposo. Ya me la deja adentro de la casa, pero junto a la puerta, ya nada más en el patio. Ya nada más para que yo esté, cuando llegue el camión, saque las bolsitas a la banqueta. Pero bueno, les seguía yo platicando. Tengo 10 minutos, 15 en lo que avanza, porque lo digo como por las tres calles hasta atrás. Les seguía yo platicando rápidamente que más o menos, más o menos, este, mi esposo anda ganando por ahí de dos salarios mínimos en su trabajo que ahorita tiene. Yo, yo aquí en YouTube, como saben, y les he platicado en otras ocasiones, es muy poquito lo que se gana por video. Este, más o menos, se ganan como unos 100 pesos por video, más o menos. Si, ustedes podrán hacer cuentas, si la comadrita subió 10 videos en un mes, pues son mil pesos en un mes. Si la comadrita subió 5 videos en un mes, pues solamente son 500 pesos al mes. Si la comadrita subió 100 videos en un mes, que obviamente nunca los he subido, pues entonces ahí hacen sus cuentas, ¿no? Y también YouTube tiene como condición o como requisito que para depositarte un pago tienes que juntar la mínima cantidad de 1,200 pesos mensuales. Si tú no juntas esa cantidad mensual, no te lo depositan. O sea, tu pago se queda como congelado, detenido. No te lo quitan, pero se queda como congelado y tienes que esperar hasta el próximo mes. Si el próximo mes juntas los, porque a veces hasta me han faltado hasta por 20 pesitos, este, que no le he llegado, me he quedado en 1,180 y me faltaron 20 pesitos. Entonces, hasta que la otra, en el otro mes con otro video se acumulen otros 100 pesos, pues ya me llega este depósito en el siguiente mes de los 1,280, por decir. Así es. Entonces, cada dos meses, por ejemplo. entonces, este, pues, ese dinerito, como yo no lo cuento, porque como yo les he platicado, para mí YouTube no es un trabajo, es un pasatiempo, es un hobby, por el que a veces consigo un ingreso, a veces me pagan. Entonces, para mí más que nada es un bonito pasatiempo en el que yo logro desahogarme. Sin embargo, ese dinerito que a veces me llega, pues ya lo ocupo, que pues para comprarle ropita a mis hijos, que comprarle sus zapatos, que comprarme ropa yo misma o comprarle a mi esposo. Que le compro sus zapatos, que le compro, por ejemplo, a mi esposo le encanta vestirse de vaquero y el año pasado me encargué de juntarle su outfit de vaquero. Era un sueño que él tenía desde niño y siempre me decía, es que yo siempre le dije a mi mamá, cómprame un outfit de vaquero, mamá. Y siguió creciendo y todavía de casado cuando llegaba su cumpleaños le decía, si me vas a regalar algo, regálame unas botitas vaqueras, un sombrero. Y pues nunca le ha regalado nada a su mamá. Bueno, su mamá no es una persona que acostumbre visitarnos ni regalarnos cosas. Entonces, pues nada más cuando nosotros la vamos a visitar, ¿verdad? Pero pues, igual su economía no se lo permite. Ahorita sí ya está más mi suegra, gracias a Dios, ya tiene un trabajo. Hijo estable, donde su economía ya es más fluyente, ¿verdad? Pero pues obviamente ya sus hijos son adultos, entonces ya no tiene ninguna responsabilidad cuando la tuvo, pues no tenía la economía. Y pues ahora, pues sus hijos ya son adultos, entonces ya, aunque tiene la economía, ya no es su responsabilidad de mi suegra con placer deseos, ¿verdad? Entonces, este, pues mi esposo siempre tenía ese anhelo, ese anhelo. Entonces, el año pasado con los ingresos de YouTube que tuve, pues yo me encargué de hacerle su ajuara a mi esposo, le compré varias camisas vaqueras, le compré dos pares de botas vaqueras, le compré cuatro tejanas, le compré un jorongo, le compré su chamarra, según yo estilo vaquero, pero ahora que la veo más es estilo aviador, le compré dos, tres pantalones vaqueros para que los combinara. Entonces, este, yo tuve ese orgullo de decir, yo le compré todo eso a mi esposo, ¿verdad? Con este, con los ingresitos que tuve y le cumplí su deseo a mi flaco y anduvo vestido todo el mes de diciembre en las fechas especiales que en Navidad, en Año Nuevo, en este, en cómo se llama, en la posada del trabajo, en los convivios, anduvo vestido, este, estrenando en cada, en cada fecha especial estuvo estrenando un outfit diferente de vaquero. Entonces, mi esposo recontento. Entonces, para eso ocupo yo mis ingresos, para, este, para comprarle a mis hijos que chamarras, les estuve comprando chamarras, este, zapatos, tenis, yo también me compré mis botas, me compré una chamarra y así, o sea, para eso ocupo más que nada los ingresos de YouTube, ¿verdad? Es un dinero extra, entonces lo ocupo para algo más banal que es nuestro vestir, ¿verdad? Nuestra vestimenta y nuestro calzado. A veces, también hago costuras, comadritas, y cuando hago costuras, pues también recibo un dinerito porque ustedes saben que yo tengo mis máquinas de coser y ese dinerito también lo ocupo que para una crema, que para un acondicionador, que para, este, que para mascarillas y para todas esas cositas de cuidado personal, no solamente míos, sino de toda mi familia. por ejemplo, a mis hijos les compro tónicos y shampoos especiales para repeler los piojos, comadritas, porque ustedes saben que ahorita que los niños van a la escuela, pues que, este, pues las infestaciones están a la orden del día, no quiero que se vayan a contagiar, entonces, gasto mucho en geles especiales, este, shampoos, este, tónicos, así como, son como spray para repeler. Entonces, este, pues sí, gracias a Dios, hasta ahorita, sus cabecitas han estado limpiecitas, porque me daría mucho corazón de que gastando tanto, no, no, no les repelera nada, pero pues igual es bien importante, comadritas, que se compren uno de esos dientitos de dientes finos y que cada semana por lo menos, este, si se puede diario, diario, pero cada semana o cuando, cuando antes de meterlos a bañar, los revisen y les, este, y los cepillen su cabello para asegurarse de que no traigan ninguna plaga y pues de esa manera, si la ven, si la cachan desde un principio la pueden exterminar rápido, nunca dejen que avance, pero bueno, este, también para mi esposo yo le compro sus cremas, le compro sus cositas, perfumes, todo eso, también para mí, entonces es para toda la familia y en eso ocupo mis ingresos míos. Los ingresos de mi esposo son para solventar los gastos de la casa, este, los servicios, nuestro alimento, las cosas de la escuela de los niños y incluso, pues algún gusto culposo de comer, que si se nos antoja una pizza, que si se nos antoja un helado, pues todo eso mi esposo lo solventa, o sea, prácticamente que los artículos de limpieza del hogar, trastes, todo eso, mi esposo lo solventa, lo único con lo que yo lo apoyo es con el vestimenta y calzado, y eso a veces, comadritas, porque a veces sí también llega a salir del dinero de él, por ejemplo, cuando caen utilidades, cuando cae aguinaldo, pues ahí igual aprovechamos para comprar ropita, zapatos para todo el año, entonces, pues igual él aporta, entonces, mi aportación económica en ese aspecto es mínima, comparada a la aportación que él hace, sin embargo, pues se compensa, comadritas, porque, pues yo no soy sirvienta gratis, yo no, yo no soy sirvienta de gratis, verdad, porque si yo me saliera a trabajar, ¿quién haría este? tendría yo que contratar, y de hecho, por eso me salí de trabajar comadritas, esa fue una de, una de las gotas que derramó el vaso, que cuando yo estaba trabajando, cuando mis niños eran pequeños, yo los llevaba a guardería, creo que ya les he platicado que así, así, apenas llevo como 5 años siendo ama de casa de 12 años de matrimonio, llevo 5 años siendo ama de casa, y este, y eso, ama de casa a medias, porque, pues siempre he buscado emprender algún negocio, así bien dedicada al hogar, sin emprender negocio, sin tomar, sin tomar el toro por los conos como ahorita el YouTube, de agarrarlo como un trabajo verdaderamente, o agarrar mis costuras como un trabajo en forma, o sea, nada más, lo hago de vez en cuando como hobby, ambas cosas, pero no este, pero no me concentro así bien en ese trabajo, o sea, agarrarlo bien como trabajo de ponerme un horario y todo eso, no, entonces, este, entonces bien dedicada aquí a la casa, bien, 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 como 2 años, porque antes de eso, pues si tenía yo negocio, incluso puse una verdulería comadritas, este, puse un local vendiendo fruta, verdura, lácteos, todo eso, entonces, este, aunque lo puse aquí en la casa, me consumía muchísimo tiempo, hasta más tiempo, un negocio creo que consume más tiempo que un trabajo por fuera de la casa, pero bueno, este, la cuestión es que llevo así bien, bien, como 2 años, bien, bien dedicada a la casa, sin, sin, este, sin interrupciones, sin, sin otra cosa extra, entonces, este, pero antes de poner negocios y todo eso, pues yo trabajaba por fuera, y bueno, pues la cuestión es que mi casa era un desastre, siempre estaba sucia, este, no me daba tiempo hacer de comer, este, entonces, una ocasión, la estufa estaba bien sucia, y le pedí a una persona que me viniera a limpiar la estufa, que me viniera a limpiar la cocina, más que nada, entonces, entonces, ese, ese, me cobró su día a 500 pesos, el día por limpiar toda la cocina, me limpió, todo, este, todos los trastes me los lavó, y me hizo de comer, pero, no me trapeó la cocina, y no me lavó la estufa, ni el refrigerador, porque me dijo que eso se cobraba aparte, y que por cada una eran 500 pesos, o sea, 500 por lavar la estufa, 500 por el refrigerador, y la trapeada se iba incluida en la limpieza que ella me había prometido, pero no le había, no le dio tiempo, y la comida también me la cobró aparte, o sea, ese día le pagué, este, la limpieza, y aparte le di creo que 200 o 300 pesos, porque me hiciera la comida, en total le pagué 800 pesos el día, un solo día, a esta señora, para que me limpiara toda la cocina, y me hiciera de comer para dos días, o sea, me pusiera, me hiciera mi arroz, mis frijoles, y un guisado, y este, y pues si se me hizo un poco costoso, porque en ese entonces, yo ganaba muy poquito comadrita, y 800 pesos se me hizo demasiado, porque era más de lo que yo ganaba, en, pues yo en ese entonces, yo creo que yo ganaba 100 pesos el día, entonces yo creo que todo lo que yo ganaba en una semana, yo se lo estaba entregando a esta persona, por un solo día, pero la diferencia, era que pues yo decía, bueno, ya nada más es mantener la limpieza, yo le voy a hablar a esta señora cada mes, y ya ahorita que ya me dejo limpio, pues yo nada más voy trapeando las manchitas, con una toallita húmeda, en el piso, este voy lavando mis trastes, ya me adelanto la comida, entonces ya por lo menos dos días, no me preocupo de hacer de comer, este, hasta dije, compro platos desechables, pero este, pero no hago este, pero para no ensuciar trastes, verdad, este, ya no más ir ensuciando las ollas, y esas se van lavando, conforme se van vaciando, no, pero la cuestión es que, pues no me dejó trapeado la señora, porque me dijo que no le había dado tiempo, y pues, este, eso no me lo comentó a mí, yo lo desconocía, ahora ya lo sé, pero en ese momento lo desconocía, que la lavada de la estufa, y del refrigerador son aparte, entonces, me, este, me dijo que esos no me los lavaba, ni refrigerador, ni estufa, entonces yo hice mi cuenta, entonces ya serían, si yo le pago, lo de la estufa, y lo del refrigerador, serían mil pesos, y ochocientos, serían mil ochocientos, comadrita, por un día de trabajo, y dije, no, pues mejor me voy a dedicar, a hacer que hacer, dije, no, este, no conviene, este, ya nada más voy a trabajar, pues para pasarle mi sueldo a la señora, esto no conviene, ¿verdad? Entonces, y luego aparte pagaba yo guardería, comadritas, mis hijos iban a guardería, y aparte pagaba yo guardería para ellos, entonces dije, no, pues esto no conviene, dije, entonces, este, ¿para qué estoy trabajando? Ahora sí que, literalmente, solamente he estado trabajando por hobby, porque realmente, ahí aportas, y ahorita yo digo que es mínimo el esfuerzo, que yo aporto, el mínimo ingreso económico, es el que yo aporto en la casa, en ese momento no aportaba yo nada, a pesar de estar trabajando, no aportaba yo nada, comadrita, cuando me cayó el 20, esa fue una de las razones, hubo varias, pero esa fue una, me cayó el 20, dije, no, esto no, no es rentable, comadritas, mejor, si yo me quedo en mi casa, otra razón era que mi esposo no podía aceptar, este trabajo extra, o sea, no podía quedarse a trabajar fines de semana, no tenía tiempo extra, el tiempo extra aquí en México, se paga doble, y a veces hasta triple, dependiendo el tiempo que te quedes, entonces, él no podía aceptar tiempo extra, porque tenía la responsabilidad de llegar rápido, para sacar los niños de la guardería, los fines de semana yo trabajaba, en el trabajo que yo tenía, yo tenía que asistir, los fines de semana, entonces, él decía, no, pues este, no puedo trabajar un sábado, no puedo aceptar tiempo extra, sábado o domingo, porque ese día no hay guardería, yo tengo que cuidar de mis hijos, este, y mi esposa trabaja, entonces, bueno, prácticamente, estábamos perdiendo más, de lo que ganáramos, conmigo trabajando, entonces, lo analizamos, y nos dimos cuenta, de que mi lugar estaba aquí en la casa, yo caía en depresión, comadritas, caía en depresión, porque dije, ¿cómo que mi lugar está aquí en la casa? no, 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 yo decía, yo tengo que trabajar, tengo que levantarme, tengo que salir, tengo que, o sea, la vida está allá afuera, no aquí encerrada, o sea, sí, sí, sí caí en depresión en ese momento, pero también mi mente decía, mis neuronas decían, a ver, reacciona, o sea, estás tirando, este, tu economía por la ventana, por aferrarte a un capricho, que ahorita no es para ti, entonces, este, hay que ser realistas, apoyas más, estando aquí, y si esa es la realidad, no le pagamos a nadie ahora, por cuidar a los niños, no le pagamos a nadie, por hacer nuestra limpieza, yo lo hago, y pues, es cuando yo digo, cuando, o sea, cuando digo, sí, es poquito lo que aporto económicamente, pero me acuerdo, de que en realidad es mucho, lo que también yo aporto, porque, por ejemplo, cada que lavo esa estufa, son 500 pesos, o sea, siempre tengo eso en la mente, cada que me, después de ese, pues ese, esa situación que pasé, siempre que lavo la mente, siempre mi mente está, aquí estoy ahorrando 500 pesos, aquí los estoy ahorrando, cada que lavo el refri es lo mismo, aquí estoy ahorrando otros 500, cada que lavo el baño, porque igual por el baño, creo que me cobraba otros 300, o 400 pesos, siempre digo, aquí son otros 300 que estoy poniendo para mi casa, y cada que, bueno, pues mis hijos ahorita ya no son de guardería, ellos ya, ya ni siquiera son de guardería, ¿verdad? Pero pues igual, en ese momento me imaginaba yo, este, me estoy ahorrando, cada que les cambiaba yo los pañales, y todo eso, me estoy ahorrando lo de la guardería, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó a superar la, este, la depresión de estar aquí encerrada en casa, ¿verdad? Sin embargo, pues yo estaba terca, y decía, no, pues aunque sea un negocio, tengo que emprender, pero me di cuenta que un negocio es más demandante y más absorbente que un trabajo por fuera de la casa, comadritas. Entonces, este, pues como es más absorbente, pues uno agarra y este, y pues este, es más absorbente el trabajo, es como otro hijo, otro hijo recién nacido, super chillón, de alta demanda, de esos que chillan mucho y hacen mucho del baño, cada 10 minutos, ensucian un pañal y chillan, y que, y que comen no cada tres horas, sino que comen cada media hora, así es un negocio, comadritas. Entonces me di cuenta que igual era lo mismo, estaba descuidando a mi familia, mis hijos súper flaquitos, súper enfermizos, este, mi esposo también llegaba cansado, tenía que llegar a guisar mi esposo, mi esposo llegaba a guisar para que yo pudiera atender a mis clientes allá afuera, entonces él llegaba cansado, este, y todavía arrastrándose y todavía llegar a, este, atender a los niños y guisar, porque pues yo estaba terca a atender a mis clientes allá afuera, en el patio. Entonces, este, pues me di cuenta que también eso no, este, pues que es lo mismo que trabajar afuera, que sí, aportaba más ingresos económicos teniendo un negocio que teniendo un trabajo, pero pues también estaba descuidando mucho la salud de mi familia, ¿verdad? Estaba sacrificando otra cosa ahí, y fue cuando igual dije, no, 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 esto no, no, no puedo seguir sacrificando a mi familia, no soy así, yo no puedo, mi, tengo un instinto maternal, en donde yo no puedo ver a mis hijos, ahí, este, chillando, mugrositos, este, ver a este, y admiro mucho esas personas que a lo mejor digan, yo tengo negocio y nunca tuve así a mis hijos, qué padre, qué padre, porque yo nací de una mamá emprendedora que siempre tuvo negocio y era maniática por la limpieza y una persona súper obsesiva, de hecho tenía un trastorno, comadritas, trastorno obsesivo compulsivo, ya no podía ver sucio, entonces, y a pesar de eso yo la vi, como me descuidó a mí, y este, y pues por ejemplo había cosas que de plano, había veces que nada más hacíamos una sola comida en todo el día por la falta de tiempo, no por dinero, y no porque mi mamá fuera irresponsable, sino porque todo el tiempo se lo absorbía el negocio, entonces, y eso que mi mamá era maniática obsesiva, entonces, comadritas, qué chido si ustedes no son así, bueno, platicándoles un poquito más, comadritas, platicándoles un poquito más, pues les platico que esto, esto es lo que tengo exactamente para mi gasto del día de hoy, para este viernes, lo primero que suelo hacer, es dividir mis gastos fijos mensuales, pues por ejemplo luz, la luz se paga bimestral, sin embargo yo guardo una cantidad mensual, verdad, para que no me agarre de imprevisto, el, pues el, cómo se llama, que no me agarre de imprevisto el gasto, verdad, este, también, este, este, esto es lo que pago de internet, lo que pago de una cuenta compartida de Disney con mi hermano, de Netflix, y esto lo guardo para pasajes de mi esposo, que igual es un gasto fijo, que sale de nuestros gastos mensuales, verdad, entonces, pues esta es la cantidad que nosotros tenemos que gastar mensualmente, sí o sí, lo dividimos entre cuatro semanas, y nos da como resultado 473 pesos con 75 centavos, que nosotros podríamos redondear a 455 pesos, que nosotros debemos de guardar religiosamente cada semana, verdad, sin embargo, pues para cerrar cuentas, y por cualquier imprevisto extra, nosotros guardamos lo que son 500 pesos semanales, nosotros lo guardamos para nuestros gastos fijos, esos 500 pesos, ¿verdad?, bueno comadritas, pues esta semana voy a dividir mis gastos de esta manera, con 200 pesos de fruta que yo compré en el tianguis, me alcanza muy bien para toda mi semana, este, 100 pesos de verdura, pero la verdad es que todavía tengo verdura en el refrigerador, que me estuvo sobrando, aún tengo lo que es, papa, calabaza, zanahoria, chícharos, este, lechuga, y jitomate, y también tengo cebolla y ajos, entonces, pero pues ya es muy poquita, entonces a lo mejor no me alcance para toda la semana, pero en esta ocasión no voy a comprar la verdura en el tianguis, solamente voy a guardar 100 pesos para verdura, pues para ir comprando en la verdulería cerca de mi casa, por si cuando se me acabe, que si se me acaba, pues voy y compro, pues que dos jitomates para el arroz, que voy y compro a lo mejor una cebolla, que tal vez voy y compro dos calabacitas, para completarme, pero ya no más para completarme, porque de hecho la verdura que tengo ahorita, es posible que me dure todavía, hasta el día martes o miércoles de la otra semana, entonces solamente voy a guardar 100 pesos extras para verdura, lo que es la fruta, esa sí la voy a comprar en el tianguis, voy a comprar 100 pesos de pollo, porque aún en mi congelador tengo chuletas de puerco, chorizo, y también tengo salchichas de la semana pasada, todo esto está en el congelador, aunque sean cancerígenas, aunque no sean de pavo y sean de pollo, la salchicha no importa, ahí está, entonces solamente voy a comprar 100 pesos de pollo, unas pechugas empanizadas para la semana, algo así, y 90 pesos de huevo, estoy poniendo porque ya saben que ahorita con la inflación, uno ya no sabe ni en qué precio va a encontrar las cosas, pero según yo la cartonera, el cartón de 30 huevos está en 80, pero yo le puse 90 por si las moscas, este voy a comprar 2 kilos de azúcar, 45 pesos, voy a comprar 50 pesos de queso Oaxaca, porque luego pues lo uso que para quesadillas, que para los sándwiches de la semana, que los niños, que el lunch, todo eso, entonces eso, las tortillas las compro regularmente en la horrera, comadrita, son más baratas, porque aquí en la tortillería ya son a 25 el kilo, y en la horrera están a 13 pesos, prácticamente mitad de precio, entonces con 40 pesos de tortillas, yo las echo al refrigerador, al congelador, y me duran toda la semana, entonces sumando todo esto, son 625 pesos, que yo voy a estar gastando esta semana, solamente eso es lo que voy a gastar, pero también tengo que guardar de aquí, tengo que guardar esto, que es una cooperación para el 14 de febrero, comadritas, van a ser con Vivio, una kermet en la escuela de mis pequeños, y nos pidieron hacer una donación, ¿verdad? Entonces me pidieron tortillas, voy a comprar 60 pesos de tortilla, me pidieron este papel estraza, voy a comprar 15 pesos de papel estraza, con mis hijos, eso es de Ani, porque van a ser tacos de guisado, pero este, pues los tacos de guisado, pues cada quien va a poner algo, entonces yo puse las tortillas, el papel estraza, este para, este, el salón de mi niño, me pidieron 20 tacos dorados, entonces voy a comprar 20 pesos de tortilla, más 50 pesos de pechuga, de media pechuga, para hacerles sus 20 tacos dorados, en total serían como 150 pesos, 145, entonces ya los tengo guardados, y apartados, ¿verdad? Entonces, este, esto es lo que voy a estar guardando, y gastando, con mis mil pesitos, y me quedan por ahí una cantidad, de más o menos, unos 200 pesos, para la semana, para lo que se necesite, como 300, con lo de la verdura, ¿verdad? Este, para lo que se necesite en la semana, yo por pan no me preocupo nunca, porque, el pan lo compra mi papá, ese sí, del gay, él siempre compra el pan, este, y, pues también él me apoya con el gas, él compra el gas mensualmente, entonces, pues, esos gastos, son este, son los únicos gastos, que mi papá hace aquí en casa, compra el pan, y compra las, y compra el, el pan, y la, ay Dios mío, y el gas, ya pues los demás gastos, pues corremos con ellos, mi esposo, y yo, comadritas, y bueno, pues ya les había yo platicado, que es el cumpleaños de Dan, entonces también le, le regalamos el cumpleaños dinero, le dimos este, 500 pesos, para que los gastara, en lo que él quisiera, y el día domingo, ya nada más le voy a hacer un pastel, un pastelito de este, pues hechicito casero, un pastel para, para celebrarlo, cantarle las mañanitas, y bueno, ya hasta ahí, eso es todo lo que vamos a hacer, porque pues este, estamos en época de ahorro, porque bueno, ya les había platicado, este, quiero meter a mis niños a un curso, quiero meterlos a, a cursos, este, algún curso de, de idiomas, o de computación, para que ellos tengan más herramientas, en un futuro, a nosotros ya se nos pasó, o sea, ellos sí tenemos muchas ganas, de superarnos, pero lo único que podemos hacer, en este momento, es, es poner bonita nuestra casa, este, hacer un ahorrito, para nuestra vejez, invertirlo quizás, este, para, para nuestra vejez, pero, pero pues ya, a lo mejor, seamos mediocres, lo que quieran decirnos, pero pues ya, esa es nuestra aspiración, pero, queremos que nuestros hijos, crezcan ese escalón, ese, escalón, este, social, ese escalón social, que pasen de, nosotros estábamos en un nivel así, y ya logramos subir, este nivel, y queremos que ellos suban, hasta acá, por lo menos, para que sus nietos un día, mis nietos, estén hasta acá, ¿no? Entonces, pues para eso, como les había dicho, hay que trabajar en nuestra realidad, entonces queremos darles, ese apoyo a mis pequeños, con sus, este, queremos apoyarlos, con, con sus estudios, con que se superen, y tener ese, este, ese crecimiento, ¿verdad? Y bueno, este, y también, aparte de eso, como les dije, de todos modos, nosotros queremos tener nuestra casa bonita, queremos tener nuestros muebles bonitos, de todos modos, no queremos tampoco sacrificar eso, entonces, ahorita lo que este, quiero comprar a la mejor pintura, ahora sí, Dios quiera que ahora sí nos alcance, para comprar unos litritos de pintura, pero no creo, comadritas, esta semana no creo, porque, ahora que lo pienso, y ahora que lo estoy pensando, es que yo veo mi imagen aquí, y veo que parece mi mirada perdida, entonces tengo que ver al punto de la cámara, yo lo que estoy pensando, comadritas, es que, este, ay, se me fue la onda, espérenme, ya me acordé, es que, bueno, pues no nada más es cooperar en la quermés, sino que también es gastar, entonces, aparte de la cooperación que uno dé, que son los, este, los, estas cosas que vamos a poner, pues también mis niños van a querer gastar en el evento, van a querer, este, participar en lo que es la quermés, y pues entrar, hay que comprarse cositas, o sea, gastar dentro de la quermés, entonces ya no serían 150 lo que yo cooperara, serían 300 pesos de cooperación para la escuela, en la quermés, este, entonces tengo que guardar 300 pesos, ahora que lo estoy razonando, 150 para la quermés, y o sea, para los guisados, y 150 para gastar, entonces, este, como se llama, tengo que gastar ese gasto igual ahorita, entonces no, dudo mucho que me alcance para comprar todavía pintura, para el evento, por el evento más bien, dudo mucho que me alcance a comprar pintura, por el evento que ahorita tenemos, pero pues ya, hasta ahí llega, se podría decir que ese gasto, porque ya, este, la otra semana ya estamos más libres, entonces ya podemos empezar, con las remodelaciones comadritas, ya podemos empezar con este, comprando algunas cositas, para ir remodelando nuevamente la casita, ya ven que el año pasado, pues tuvimos varios logros importantes, por primera vez, salimos como familia, a vacacionar, aunque sea un día, en Acapulco, muchas dijeron, ay un día, un día, pues sí comadritas, un día, y ese día, nos costó sangre y sudor, paseamos por allá, pues a lo mejor para algunos es poco, para algunos es mucho, para nosotros sí fue mucho, lo que gastamos ahí, este, así que pues vacacionamos, aunque sea un día, este año también tenemos pensado, aunque sea irnos un día de vacaciones, a la playa, este, y el año pasado, pues eso hicimos, también otro logro importante, fue que logramos comprar, nuestra recámara, completa, porque no la teníamos, compramos nuestro comedor, igual el año pasado, porque igual ven que no teníamos comedor, teníamos uno, que mi esposo con tanto cariño hizo, con sus manos, hechizo, con tarimas, con madera reciclada, así que logramos cambiar el comedor este año, este, también estuvimos, pues todo, pues todo lo de navidad, regalando a nuestros hijitos, pues las cosas que tanto deseaban, la recámara fue remodelación, desde pintura, desde rezanada, este, desde comprar incluso, cobijas, sábanas, y colchas nuevas, almohadas, todo eso, la televisión de los niños, igual logramos cambiárselas este año, porque tenían una, pues de las antigüitas, y este año ya les compramos una televisión, más grande y más moderna, para su recámara, también compramos, la lavadora y el refrigerador, en este mismo año, bueno, en el que estuvo transcurriendo, entonces, pues fueron logros importantes, que tuvimos este año, así que este año, no puede ser la, la, pues la diferencia, no puede ser la excepción, este año también tenemos que lograr, cosas importantes, y al mismo tiempo, invertir en el futuro, de nuestros hijos, y también en el de nosotros, porque, pues ya les había platicado, que nosotros hacemos, un ahorro, este, ahorita, no tenemos manera, simplemente, pues es nuestra única manera, así que ahorramos, en el afore, de manera, aquí hago un pequeño paréntesis, me han preguntado, cuál es la cantidad, que nosotros ahorramos, miren comadritas, la cantidad depende, de cuánto hayamos gastado, en el año, de cuánto nos sobra, y cuánto estamos dispuestos, a, este, a guardar, y pues también, yo creo que, bueno, esa es una cantidad, pues personal, que pues no, no pienso compartir, en este momento, con ustedes, pero pues ustedes, para darse una idea, pueden usar, pues por decir, el 10% de su sueldo, de sus ingresos, que ustedes tengan, si lo que buscan, es darse una idea, de la voluntaria, una cantidad, para este, para nuestra vejez, y para nuestro retiro, verdad, ahorita no es mucho, pero bueno, pues por lo menos, ya es algo, que nosotros decimos, cuando nuestra vejez, que realmente, nuestros planes a futuro, son en algún momento, pues comprar algún terreno, o comprar cositas, o hacer un negocio, para nuestra vejez, verdad, pero bueno, eso ya, tenemos unos, si Dios no lo permite, mientras Dios nos preste vida, unos poquitos años más, para completar, nuestra vejez, todavía nos falta, para retirarnos, nos faltarían, a mí me faltan 35 años, a mi flaco, le faltan 30 años, para retirarnos, así que, tenemos tiempo, para pensar en un plan, de retiro, verdad, este, por lo pronto, ahorita, lo único que hacemos, es a nuestra manera, es guardar el dinero, ya después veremos, si lo podemos invertir, en otra cosita, verdad, para ese futuro, pero bueno, para obtener más rendimientos, pero bueno, comadritas, ya, ya saqué mi basura, en una de esas que hice, por si ya me ven hasta con chamarra, porque fui a sacar la basura, entonces, hasta aquí llegamos, con este video comadritas, que buena charla, tuvimos esta mañana, este, y bueno, pues ahora sí, me despido, que Dios me las bendiga, me las cuide, y me las proteja, nos vemos en el próximo video, con mucho cariño, ahorita, sí me estoy esforzando, por acumular más videos, porque ven que en enero, casi no subí, casi no subí videos en enero, porque pues, estábamos en la cuesta de enero, comadritas, verdad, me cuesta, levantarme, organizarme, volver a las actividades, después de, las buenas vacaciones, otras que nos aventamos, en diciembre, verdad, y pues igual, estábamos cansados, y aparte igual, estresados, con que pues, con el dinero, igual que, estamos viviendo, como recuperarnos, de los gastos, que hicimos en enero, verdad, ya nos recuperamos, gracias a Dios, ya logramos superar, la costa de enero, ya estamos a mediados de febrero, entonces ya, empezamos de nuevo, con la buena actitud, con la buena vibra, y pues, con los ahorros, aunque nos digan tacaños, no importa, el chiste, es que nuestra mirada, fija a nuestro destino, lo importante, es llegar a la meta, y no, lo importante, es no tomar el camino fácil, porque que fácil es decir, hay mucha gente que dice, ay bueno, es que tú ahorras, porque eres bien tacaña, es un trabajo igual, y es un esfuerzo, así que no importa, no importa, aunque nos critiquen, así, el chiste es que llegamos a esa meta, y sobre todo, siempre tener una sonrisa, en la cara, porque, pues si nos estás haciendo sufrir, nuestro modo de vida, quiere decir que por ahí no es, pero si nuestro modo de vivir, nos causa alegría, y nos causa satisfacción, entonces no hay nada de malo en hecho, así que, mientras no afectes a terceros, o a ti mismo, adelante, que Dios nos siga bendiciendo, y multiplicando, que te bendiga a ti, a través de esta cámara, te mando todas las bendiciones, del mundo, que Diosito siempre se acuerde de ti, te protege, te multiplique, y te dé mucha salud, y también aquí a este hogar, que Dios nos lo siga bendiciendo, y multiplicando, y que nos siga dando salud, para seguir aquí, dando chisme, ay, dando lata, nos vemos ahora sí, en un próximo video, amén comadritas, amén.